Buenos días, señoras, señores, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Cómo han amanecido? ¿Con ganas de hacer ejercicios? ¿Sí? Muy bien. Bienvenidas, señoras, a este espacio. Muy buenos días, señoras, señores, de Yuyas Casa de Pensionistas. ¿Cómo están? Muy bien. Mi nombre es María Teresa, estoy aquí para empezar a hacer nuestro taller de Tai Chi, que vamos a relajarnos, vamos a sentirlos mejor. Nuestro cuerpo va a estar agradecido porque le vamos a regalar este movimiento a nuestro cuerpo. Así que les invito a que me sigan por este espacio, todos los martes de 9 a 10, jueves de 9 a 10. Entonces, y ahí practicaremos estos ejercicios valiosos para nuestra salud. Así que inviten a sus amistades, a sus compañeros, a que también ellos practiquen este hermoso ejercicio que es tan valioso para nuestra salud. Y ahora, pensando en nuestra salud, es siempre estar alerta. Entonces, vamos a practicar hoy día estiramiento de los pies apoyándonos en una silla. Supongo que ya tiene la silla, supongo que ya tiene la silla a su costado. Entonces, la silla nos va a ayudar a que nos apoyemos para poder estirar la parte de las piernas, que es muy importante ese estiramiento que vamos a realizar hoy día. Así que pasen la voz, si no tiene la silla, pues ténganlo. Tenemos un poquito de tiempo para iniciar nuestra clase. Entonces, muy buenos días a todos ustedes que están ingresando a este espacio Facebook que es tan bonito para realizar nuestro ejercicio. Entonces, agradeciendo siempre su seguimiento que ustedes hacen o están presentes para poder mover su cuerpo. Es muy importante y les agradezco bastante a ustedes, a cada uno que están ingresando. Entonces, vamos a empezar haciendo siempre nuestro calentamiento. Calentar nuestras articulaciones es muy importante también para no dañar las articulaciones. Si dañamos, pues huelen dolores musculares, ¿no? Después de tiempo. Entonces, y es por eso debemos hacer nuestro calentamiento suave y lento, despacio. Y mover siempre nuestro cuerpo con mucho cuidado porque es nuestro cuerpo y cuidar. ¿Quién va a cuidar nuestro cuerpo? Pues nosotros mismos vamos a cuidar nuestro cuerpo. Entonces, siempre necesitamos un buzo que les tenga un poquito suelto y también unas zapatillas bien amarraditas y un vasito de agua tibia porque estamos todavía con el frío que nos ha, ¿no? Hay momentos que sale solcito y momentos que sale, que viene tan fuerte el frío. Entonces, cuidarlo siempre tomando nuestra agua tibia. Y así mismo también vamos a realizar nuestro Tai Chi Chi Ku al terminar. Vamos a, para relajarnos con ese Tai Chi tan valioso que nos regala cada ejercicio, que es tan valioso para nuestros órganos internos. Pero los estiramientos de los pies vamos a trabajar para empezar a mover nuestros pies estirando que es tan importante como les digo. Ya sea, este ejercicio aumenta la fuerza a los pies. Cuando vamos a estirar, cuando vamos a poner de puntita o levantamos el talón, levantamos la punta, todo eso nos va a ayudar que, ¿no?, fortalezca la parte de la pierna, ¿no?, también de los tobillos que vamos a trabajar. Entonces, estén atentas para seguir con estos ejercicios tan valiosos. Entonces, vamos a iniciar nuestro ejercicio. A ver. Muy bien, entonces, ya están listas en su espacio para empezar a hacer nuestro ejercicio. Bueno. Entonces, vamos a hacer nuestro calentamiento. Primeramente, vamos a respirar. Y antes de hacer este movimiento, vamos a saludar a todos los que están ingresando, ya sea de todos los distritos, ¿no?, ya sea de los olivos, muy buenos días, también, de San Martín, también están ingresando de Chorrillos, de San Juan de Miraflores, también están ingresando de San Juan de Lurigancho, y también independencia, saludos a todas las personas que están ahí presentes. Ahora, para hacer nuestro taller de Tai Chi. Siempre, pues, señoras, señores, comenten algo, pero no se olviden poner me gusta, ¿no?, un clic, me gusta, o comentar, bueno, esas cosas, me sentí bien, me sentí mal, o qué tal me pareció, y todas esas cositas. Entonces, es importante comentar que yo puedo saber algo, cómo están pasando, cómo les ha ido con estos ejercicios que estamos realizando cada martes y cada jueves. Entonces, vamos a hacer nuestro estirar, respirando, exhalando, bajamos, ¿eh? Estiramos, respirando nuestros brazos, y bajamos, exhalando. Cada vez que vamos a elevar los brazos, siempre respiremos con cuidado, despacio, lento, no apurarnos respirando. Al compás nuestro brazo, que va subiendo, y vamos respirando. Y para mi brazo, retengo la respiración. Baja mi brazo, empiezo a exhalar, según que va bajando mi brazo. Eso nos ayuda a que el Chi ingrese por nuestra nariz, o por nuestra coronilla, hasta la parte de la colita, y cuando botamos, y sale también. Por eso es importante pararnos siempre derechitas. No, estar ahí, así tampoco. ¿No? Entonces, enderezar nuestro cuerpo siempre es muy importante para el Tai Chi. Entonces, vamos a empezar a respirar por lo menos ocho veces este movimiento. Respirando por la nariz. Retenemos. Exhalamos. ¿Ve? Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Muy bien. Ahora, vamos a ponernos, siempre juntamos los pies, de esta manera, y vamos a separar, así, a esa altura. No muy abierta, sino un poquito, para que nos sostenga la planta del pie. La planta del pie debe estar siempre pegada en el suelo. Tratar de abrir los dedos de los pies, dentro de la zapatilla, suavecito, hasta donde pueda abrir, entonces ahí nos sujeta. ¿Por qué? Porque en la planta de los pies tenemos un punto energético que es tan valioso y por ahí la tierra que está debajo de mi planta tiene energía e ingresa por ese espacio, por ese punto energético. Y es por eso los pies deben estar bien plantaditas en la tierra y la coronilla también, ¿no? Siempre la parte de la, el mentón, ahí, para que nuestro cuello esté derechito y el hombro también. Entonces, vamos a empezar a hacer nuestro calentamiento. Vamos a ponernos los brazos al costado, empecemos a mover nuestro hombro hacia atrás. Masajeando siempre nuestros costados que es muy importante, ¿no? Hacer este movimiento. Masajeando con mi palma, mi costado, suavecito, voy masajeando. Y también mis palmas se van masajeando, ¿eh? Entonces, pongamos, porque si va a estar colgado así, no, no pasa nada en mi palma. Entonces, pongo acá, vamos, y así. Empecemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora, abrimos nuestros brazos. Vamos a masajearnos. Abrimos los brazos, estamos en abrir los brazos. Exactamente así, todo suelto a mis brazos, empiezo a moverme de esta manera, ¿eh? Así. Muevo. Acá tenemos que concentrarnos imaginándonos que estamos dibujando algo en nuestro costado. Porque si no, la mente es bien sabia, está pensando en lo que tenemos que hacer hoy día, ¿no? Entonces, eso no es bueno. Tenemos que pensar de lo que estamos dibujando, un círculo respirando y exhalando. Entonces, eso va a ser muy bueno porque estamos manejando a nuestra mente. Entonces, vamos a hacer diez segunditos moviendo nuestros brazos, dibujando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora, regresamos de atrás hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. La calma hacia arriba. Ahora, colocamos aquí. Igualmente, vamos a mentalizarnos imaginándonos que estamos dibujando con el codo. Para que nuestra mente no se vaya a otro lado. Vamos. Dibujo un círculo pequeñito, bonito, respiro y exhalo. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora regresamos de atrás hacia adelante. De esta manera, así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora, colocamos aquí, elevamos nuestro dorso de la mano a la altura de nuestro hilo. Bajamos exhalando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora vamos a trabajar para nuestra columna vertebral. Ahora, juntamos los codos a la altura de nuestro pecho. Metemos el pecho hacia adentro, suave, lento y exhalado. ¿Ok? Respirando, abrimos nuestros brazos y abrimos el pecho también. Debe trabajar nuestro homo blanco que debe juntarse a la columna. Exhalo, respiro. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora, junto, otra vez, aquí, y elevo hacia atrás, voto mis brazos de esta manera. Ya mi columna está derechita, mi pecho también. Respirando y exhalando. De paso, me masajeo la parte del pecho. ¿Ve? Junto por mi costilla, sube mis codos, elevo hacia atrás y lo voto. Respirando y exhalando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve y diez. ¿Muy bien? Ahora, juntamos nuestro codo. Regresamos por atrás, así. Juntamos, masajeamos el pecho. Ahí está. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora, vamos a sacudir nuestros brazos y colocamos las manos de esta manera. Siempre protegiendo nuestro hombro. Vamos a trabajar para nuestros dedos, haciendo esto hacia afuera. Ahora, estirando todos los dedos, abriendo los dedos. No es que tienen que hacer esto, no. Abra los dedos, estire, así. Siempre el codo a la altura del hombro. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces, regresamos de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora, alma y puño. Abriendo la palma. Fuerte. Estiramos los dedos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora, vamos a trabajar para nuestra muñeca. Hacia adentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Hacia afuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Palma con palma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estiramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. E igual de ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estiramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Botamos el aire. Respiramos. Botamos por la boca. Respiramos por la nariz. Muy bien. Vamos a aumentar unos ejercicios de repente. Ya le está doliendo la parte de los nuditos y los dedos. Entonces, podemos doblar los deditos de esta manera. Vamos a doblar el pulgar, el índice, el mayor, el anular, el pequeñito. Ahí. Ahí lo mantenemos unos segunditos. Y soltamos el pulgar, soltamos el índice, levantamos el mayor, el anular y el pequeñín, ¿no? Y así vamos trabajando. Mi palma mira hacia mí. Voy a doblar mi dedito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Así. Unos segunditos ahí. Suelto, suelto, suelto. Esto pueden practicar en su casa. Ahí mismo, cuando van acá sentaditas, descansando, Traten de doblar despacito los dedos. Así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Empiece con la derecha. Ahora con la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hagan así. Como van a arañar algo así, parecido, los deditos. Entonces así lo pongan unos segunditos, por lo menos cinco segundos. Y va soltando uno por uno. Así, levantando uno por uno. ¿Eh? Cuando ya practican todo, juntan así. Y levantan. Juntan, levantan. Juntan, levantan. Juntan, levantan. Levantan. Eso les va a ayudar bastante los deditos cuando ya están echaditos, ¿no? Porque ya está empezando los huesitos moverse a un lado y ahí empieza el artroces, que lo llaman, ¿no? Entonces, eso duele horrible. Entonces, para que pueda mejorarla, que no le cuela mucho y no siga saliendo los huesitos, podrían hacer este ejercicio tan sencillo que podemos realizar. Esto. ¿Eh? Como lo vas a arañar algo. Los cinco deditos dobladitos. Y lo abres uno por uno. ¿Eh? Uno por uno vas bajando. Listo. Ahora si terminamos eso, eso dejo la tareita para toda esta semana. Vamos a trabajar con el brazo izquierdo. Ahora, movemos el brazo izquierdo. Respiro acá. Exhalo aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y diez. Y levanto mi, respirando mi brazo y volteo mi cabeza mirando al costado. Hacia la altura de mi hombro. Exhalando, regreso. Ahora trabajamos para nuestro, la parte de la derecha, porque hemos trabajado con la izquierda. Los que han trabajado con la derecha, pues con la izquierda. Muy bien. Respiramos. Exhalamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Elevamos. ¿Eh? Exhalamos. No se olviden respirar y retener y exhalar. Vamos. Respiramos. Exhalamos. ¿Eh? Cuando para la mano, la cabeza, retener. Es importante. Vamos a respirar. Así nuestra sangre se va oxigenándose. Vamos. Exhalamos. Respiramos. Esto se puede hacer hasta doce veces a cada lado. ¿Eh? Cuando se acuerda, a través del movimiento, doce veces, seis a cada lado, ¿no? Y van a mejorar bastante la coordinación. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar de la cintura hacia abajo. Juntamos los pies. Vamos. Juntamos los pies. costado, costado, costado. Costado, 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 atrás, atrás. Una más. Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Colocamos la punta del pie. Y vamos a subir y jalamos hacia el costadito, suave y lento. Para nuestra pelvis. Así, ¿eh? Y ahí trabaja la planta del pie también. ¿Eh? Estilo mi planta del pie. Estilo. Vamos. Uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, ocho, nueve, nueve. Diez y diez. Muy bien. Ahora, vamos a trabajar para nuestra cadera. Nos paramos derechitas, siempre los pies bien puestos en el suelo, en la tierra que está. Y vamos a girar nuestra cadera. Y vamos a girar nuestra cadera. Así. ¿Eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora, empezamos por el otro lado. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora, ponemos la pelvis, levantamos la pelvis, pero vamos a poner la rodilla flexionada de esta manera. Un poquito, abrimos los pies, ahí, flexionamos. Levantamos, arriba, abajo, arriba, abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Arriba, ahora, así, terminamos eso, juntamos los pies y vamos a trabajar para nuestras rodillas. Juntamos así, movemos hacia la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Palma en la rodilla para proteger la rodilla. Flexiono de rodilla y empujo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora, sacudimos. Vamos al otro lado y al otro. Siempre empujando el talón. Talón, empujo. Muy bien. Exhalamos. Respiramos. Muy bien. Ahora sí, vamos a descansar unos segunditos y tomamos nuestra agua. Sí, señores, ¿qué tal? Buenos días. Como siempre, agradeciendo su participación en las clases de Yulia Casa de Pensionista. No se olviden, señores, que se acerca el Día Nacional del Adulto Mayor. Y por eso tenemos preparado una serie de actividades para ustedes. Una de ellas es el juego de bingo, que es el miércoles 25 a las cuatro y media de la tarde. Obviamente se entregará desde hoy, señores, su cartilla de bingo. Solo pueden pedir a través del Messenger su cartilla dejando su apellido, nombre y edad por el Messenger, ¿ya? De Yulia Casa de Pensionista. También habrá una clase por medio de la plataforma Zoom, ¿ya? De charla de salud mental, el miércoles 25 a las diez y media de la mañana. Para lo cual habrá una previa inscripción también por el Messenger de Yulia Casa de Pensionista. Y, señores, muchas gracias, como siempre, por vernos en las clases a las personas que nos venden de Piura, Trujillo, Chiclayo, Independencia y muchos distintos más. Nos cansaríamos todos distintos. Muchas gracias a la señora María Adela Supo Carrasco, que nos ven de Piura. Un fuerte abrazo. También a la señora María Espinosa Flores. También a la señora Nimia Vidal. Muchas gracias, señores, señoras, por vernos y siempre estar presentes. También en la independencia de la señora María Espinosa Flores. Muy agradecidos, señores, por su participación. Y siempre no se olviden de comentar, compartir con sus amigos, familiares y dar un like o me gusta. Muchas gracias, señores. Muy bien, gracias, señoras, señores. Qué bueno que están atentos de todos los lugares. Qué bueno, ¿no?, seguir con nuestra clase de Tai Chi. Y eso es importante porque cuidamos a nuestra salud de esta manera. Y como se dice, regalar cada día a mi cuerpo. ¿Qué regalo? A la habitación saludable, el ejercicio. Esas son las dos cosas tan importantes para nuestra salud. Entonces, vamos a hacer con nuestra silla. Sofango, que ya tiene la silla. Yo tengo esta silla. Vamos a colocar de esta manera. Aquí, por ejemplo, mi pie voy a apuntar aquí. Sí, porque este estiramiento es importante, señoras, señores. Este ejercicio aumenta fuerza para los pies, fortalece más a los pies. Y también reduce el riesgo de caídas. Es importante, por eso hagamos ese estiramiento. Para no caernos tanto en la casa, en la calle caminando. Fortalece, ¿no?, y poder... Cuando estamos parados en cualquier lugar, estamos todas las piernas fortalecidas porque hemos hecho ese estiramiento. Entonces, fácilmente ustedes pueden estar paraditas para tomar su carro, ya sea para tomar su taxi. Se paran derechitas y ya sus pies les sostienen. Porque si no hacen ese estiramiento, está, ¿no?, con dolencia. No, no tiene ese fortalecimiento en la parte de la pierna. Entonces, pues, señoras, señores, hagamos este ejercicio. Entonces, empecemos a estirar. Vamos hasta... Listo. Ahora sí, empecemos a trabajar con nuestra silla. Apoyando siempre la parte de la espalda. Debe estar derechita. Colocamos la parte de la parte de los pies, así. Y separamos un paso atrás. Ahí. Me apoyo. Basta. Y voy a sacar mi pie izquierdo hacia atrás. Pongo la punta aquí y bajo mi planta de mi pie y la rodilla flexionada mirando al fondo. No debo agacharme para nada. Me apoyo y voy a hacer 10 segundos así, apoyada, estirando mi pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Regreso al inicio, al lado de mi pie derecho. Ahora saco la derecha atrás. Pongo la punta y voy bajando despacio hasta poner mi talón al suelo. Siempre mirando al fondo. Mira mi tal, mi cuello derechito, mi espalda y apoyándome en la silla. Estoy estirando mi pie derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Regresamos al inicio. Sacamos la izquierda. Este movimiento se debe hacer por lo menos seis veces a cada lado. Así, veamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Regresamos. Sacamos la derecha. Pongamos la punta y bajamos, presionando la rodilla. Bien, mi rodilla presionada a la altura de la punta de mi pie. Está alineada mi pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Regreso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Regreso. Regreso. Saco la punta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Regreso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. ¿Ves? Esta parte como se estira y eso es muy bueno. Entonces, vamos a cambiar. Pasamos al otro ejercicio. Bien, vamos a sentarnos aquí en la silla. Nos sentamos, nos acomodamos. ¿Qué? No pegamos la espalda a la silla, sino en la mitad. Ahí. Colocamos las manos a los costados aquí y vamos a levantar nuestro talón de esta manera. Y vamos a trabajar para el tobillo, para nuestro tobillo. Levantamos el talón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bajamos el talón, levantamos la punta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bajamos la punta, levantamos el talón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bajamos, subimos la punta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bajamos, levantamos el talón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Levantamos la punta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, ahí mismo vamos a cambiar. Vamos a levantar, ahora sí nos apoyamos un poquito, la espalda atrás y vamos a levantar la pierna izquierda de esta altura. Contamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bajamos, levantamos la otra pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Otro, levantamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Levantamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Ok? ¿Cómo estamos estirando? Vamos. Levantamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Otro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora vamos a levantar derechito, así. Uno, la punta, traten de levantar así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. La otra pierna. Sacan despacito. ¿Ven? Traten de levantar el talón, talón. Y la punta se pone a la forma de esta manera, así. Esa está estirando la parte de la rodilla, ¿no? La parte del talón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Levantamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Otra vez. Levantamos. Y talón empujando el talón. Así. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces, terminamos aquí. Colocamos la mano encima de las piernas y vamos a ponernos en la mitad de la silla. Ahí. Y vamos a pararnos. Así. ¿Eh? Pararnos. Siempre la mano mantener acá. No se me agarren de la silla, sino las manos entre la pierna y bajamos. Nos sentamos en la mitad, sin apoyarnos la espalda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nada más cinco contamos. Ahora paramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bajamos. Bajamos. No tengas miedo. Ahora sentamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Paramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bajamos. Nos sentamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Nos sentamos. Despacio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Terminamos con este movimiento y ahora vamos a cambiar de costadito. Colocamos aquí y vamos a trabajar atrás. Apoyamos. Siempre juntamos los pies a la patita de las sillas y retrocedemos un paso atrás. Ahí está. Nos apoyamos y vamos a levantar la pierna izquierda. A ver, la pierna izquierda. Levantamos hacia atrás. Así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Siempre mirando al frente. Traten de colocar los pies siempre en línea. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Estamos estirando desde la cadera hasta el calón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Seguimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos a ponernos aquí y levantamos el tenón. Así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bajamos el talón. Ahora bajamos nuestro cuerpo de esta manera. Flexionando la rodilla. Siempre la rodilla alineada. No debe pasar a punta del pie. Apoyamos siempre aquí, así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Levantamos. Levantamos el talón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bajamos el talón. Bajamos nuestro cuerpo presionando la rodilla. Y ya vamos. Bajamos la colita hacia atrás para que nuestro columna de la parte de la espalda esté derechita. Apoyamos la mano aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Paramos. Levantamos los talones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bajamos. Hasta ahí. Bajamos despacio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Subimos. Levantamos el talón. Los talones. Levantamos el talón. Levantamos el talón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Terminamos con esto. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Nos levantamos. Ahora colocamos la silla y vamos a trabajar de costado en la silla, apoyándonos con una mano en la silla, costado, y ponemos la mano en la cintura y vamos a levantar nuestra rodilla siempre. La espalda debe estar derechita. Levantamos así. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Levantamos la otra pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bajamos. La rodilla flexionada. La rodilla flexionadita elevamos a esta altura. Ve así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Otra vez. Ahora cambiamos. Levantamos hacia adelante y tratemos de levantar la punta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Otra vez. Otra vez la otra pierna. Estiramos. Empujamos el talón. Como estaríamos dando patada con el talón. Así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Otro aquí. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Otro aquí. Estiramos. Con el talón empujando. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Terminamos aquí. Colocamos los pies de esta manera y vamos a levantar la punta del pie hacia arriba. Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bajamos. Levantamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Levantamos el talón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Levantamos el talón. Levantamos el talón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Levantamos la punta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Levantamos. Levantamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bajamos. Terminamos con este ejercicio de estiramiento de las piernas. ¿Cómo se han sentido? ¿Les ha doliado un poquito, no? La parte de atrás de la rodilla o las piernas o los tobillos. Ahora vamos a caminar. De acá empezamos unos cuantos pasitos. Lo hacemos. Sacamos la pierna derecha, pongamos talón, bajamos poco a poco la planta del pie hasta que llegue la punta de mis dedos. Levanto mi talón y saco igual, pongo mi talón, bajo la planta de mi pie y la punta. Ahora vamos a voltear hacia acá. Entonces debemos caminar así. Talón, planta y punta. Talón, planta y punta. Igual aquí. Si ustedes se pueden marear, se pueden agarrar de la pared que está en su casa, ahí. Para practicar este caminata. Saco mi talón, bajo la planta de mi pie, sin todavía tocar mis dedos de mi pie. Ve, recién cuando levanto mi otro talón, presiono a la tierra, mis deditos de mi pie, fuerte, y levanto y cambio. Ve, así. Pueden hacer esto, ejercicio tan valioso para reforzar la parte de la pierna que no esté ahí, ¿no? Tan fuertes. Ponemos talón, bajamos. Ponemos el talón, bajamos. Igual. Talón. Talón, la planta y los deditos. Si ya sigan practicando, caminando hacia, apoyándose en la pared, si es posible, traten de caminar derechita. Pónganse la manita en la cintura. Así. Y sacan. Ahí. Ahí. ¿Ve? Entonces, y se va reforzando la pierna. Entonces, vamos a hacer nuestro Tai Chi. Chiku, que es muy importante para nuestros órganos internos. Ya habíamos trabajado para nuestras piernas. Y ya está. Muy buenos. No voy a tener esas caídas, ¿no? Cuidarnos siempre de las caídas. Muy bien. Señoras y señores, no se olviden de comentar y compartir. Siempre es muy bueno. Así nos ayuda a todos nosotros. Y así apoyaremos también a las demás personas que no están haciendo sus ejercicios y están en su casita encerradita. Entonces, hagamos invitándoles también, apoyando, ¿no? Entonces, no se olviden también decir, me gusta y comenten. Muy bien, señoras y señores. Entonces, vamos a realizar nuestro Tai Chi Chi. Para eso, tenemos que estar enderezados en nuestro cuerpo. Todo sueltito, sueltito. A ver, abrimos nuestro brazo. Así, que yo no voy a chocar con nada, ¿no? Mis dedos, para nada. Entonces, respiramos. Exhalamos. Para empezar el Tai Chi, es importante prepararnos. Ya hemos preparado haciendo todo este movimiento. O sea, las articulaciones están preparadas. Entonces, para hacer el Tai Chi, lo necesario es importantísimo la respiración, retener e exhalar. Todo es por la nariz. Respiramos por la nariz. Retenemos. Exhalamos por la nariz. La lengua de la punta siempre debe estar en el paladar. Arriba, inferior. Detrás del diente conejito que tenemos acá. Ahí, la puntita, cada vez que vamos respirando. Se van a dar cuenta que se les va a ayudar a respirar mejor. Entonces, que no se olvide concentración. Dejar las cosas de hoy día que tenemos que hacer a un ladito. Y piensen en ustedes, en su organismo, en su cuerpo. Porque vamos a entregarnos al medio ambiente que está lindo, maravilloso. La naturaleza, que nos va a brindar ese Chi que necesita nuestro cuerpo. Ese Chi nos va a limpiar todo el mal que hemos ocasionado con nuestras emociones. Entonces, hagamos este Tai Chi tan valioso. Ahí vamos a encontrar los beneficios valiosos que tiene. Entonces, vamos a hacer el saludo abriendo los brazos. Respirando. Acá. Respira. Exhalamos. Abriendo, bajamos. Exhalando. ¿Ve? Separamos nuestro pie de esta manera. Si alguien quiere separar su pie así nomás, bueno, ahí, ¿no? Endereza. Siempre y cuando que esté ahí derechito. Hasta ahí. ¿Ok? Entonces, pongamos las manos hacia adelante. Empecemos el primer paso. Flexionamos la rodilla un poquito con las manos. Vamos, señalando siempre la flexión de la rodilla a la altura de la punta del pie para que sea alineado. Vamos. Respiramos. Exhalamos. Ve por la nariz. La respiración es abdominal. ¿Ve? Por lo menos ocho veces este movimiento. Y ahora sí. Estamos en el primer paso, respirando, exhalando. ¿Ok? Ahora. Pasamos segundo paso. Seguimos respirando. Retiremos la respiración. Exhalamos. Exhalamos. ¿Ve? Respiramos. Exhalamos. A ver. Último. Retiremos. Exhalamos. Respirando, elevamos los brazos hasta la altura de nuestra coronilla. Ahí. Ve. Respiramos. Respiramos. Exhalamos. Exhalamos. Respiramos. ¿Ve? Exhalamos Respiramos Ahora bajamos los brazos Y al otro brazo enderezamos nuestro cuerpo ¿Ve? Bien, elevamos como abriendo las nubes Exhalamos Respiramos ¿Ve? Todo es por la nariz Echando la pasita, vamos Bajamos Exhalando Bajando la pasita Metiendo la pasita Vamos ¿Ve? ¿Ve? Hacia afuera ¿Ve? Ahora colocamos las palmas mirando hacia arriba Hacia arriba Giramos nuestro brazo derecho Regresamos Exhalando Y hacemos este redondito ¿Ve? 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 Respiramos Y regresamos por la altura del oído ¿Ve? Colocamos Colocamos Las palmas se miran Respiramos Sin mover la planta de los pies Exhalamos Solamente se mueve nuestro cuerpo Girando despacio ¿Ve? Regresa Con la altura del oído Y se mira Ahora Cambiamos Bajando nuestra palma Y vamos a respirar Elevando Bajando 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 Siempre los deditos Medio abiertos No tan juntas Abiertas Para que la energía Ingrese por los cosaditos Ahora Cambiamos Pasamos al otro paso Mi brazo derecho Sale de esta manera Levanto mi talón Sin mover mis pies tanto Ese dedito Voy Flexionando Como les dije Le estoy dejando la tarita ¿Se acuerdan? Ese mismo Y volteamos Abrimos los dedos ¿Eh? Exhalamos Respiramos Exhalamos Exhalamos La cintura Va moviéndose Maravillosamente Y mi riñón También ¿Eh? Gira despacio Levanto mi talón Para no Dañarlo Mi riñón Exhalando Bajo ¿Eh? Coloco Junto Con mi talón Respiramos 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 Exhalamos Exhalamos Sale la derecha Exhalamos Terminamos Aquí Y ahora Colocamos A la altura del ombligo Nuestras palmas Giramos De esta manera Hasta llegar Al costado Sin levantar Los pies Respiramos Respiramos Exhalamos Hasta llegar A la altura del ombligo Respiramos Exhalamos Exhalamos ¿Eh? Respiramos 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 Exhalamos Exhalamos Ahora Guardamos Nuestros brazos Al costado Siempre Aguecada La parte De las axilas Abiertas Abiertas Empujamos La palma Derecha Al costado Sin mover Los pies Respirando Regreso Exhalo Exhalo Respiro Y ahora Regreso Aquí Empiezo A mover Mi mano De esta manera Así Sigue trabajando Mi cintura En este movimiento ¿Eh? Toda la parte De mi ombligo Mi barriga Todo trabaja Aquí ¿Eh? Mi palma Mira abajo La otra La otra Mira hacia adentro Respiro Exhalo Ahora Pasamos Al otro paso Sacamos Sacamos La pierna Izquierda Hacia adelante Flexionamos Lentamente Bajamos Nuestro cuerpo Flexionando La rodilla Recogemos Y nos bañamos Respirando Exhalando Botamos Respiramos 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 Ahora colocamos la mano aquí, empujamos, balanceamos nuestro cuerpo, empujar la roca. No se olvide, este movimiento, empujar la roca. Practiquen estos movimientos para que lo hagan diario y se van a sentir lo mejor. ¿Ves? Ahora abrimos como la paloma nuestros brazos. Hacemos este juntar los dedos, se mira y me baño con energía. Es como sería abrazando a un árbol, a su tronco grande. Respira dando mi baño. Exhalo, respiro. Exhalo. Ahora agarramos el puño y regresamos al inicio. Flexionamos las rodillas las dos y vamos a hacer este puño de Kung Fu. Exhalo. Exhalo. Respiro. Exhalo. 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 Bajamos y vamos a volar. como levanto se alaje, ponemos eso levantando el talón ahora la rueda bajamos nuestras palmas y hacemos esta rueda exhalo respiro exhalo respiro cambiamos al otro lado respirando exhalamos muy bien ahora colocamos la palma derecha y vamos a hacer este juego siempre ese golpecito del talón así ¿eh? muy bien y vamos a hacer este golpecito recogramos esta energía para que nos limpie todo lo que se quedó atascado, recoger con las palmas, respirando, elevamos y nos bañamos así, botamos. Muy bien, juntamos los pies y hacemos el saludo, muy bien señoras y señores, terminamos nuestra clase de Tai Chi, les espero la próxima clase que vamos a hacer chinito, vamos a danzar ese día, vamos a alegrarnos, así que no se lo pierdan, estén siempre atentas en todos los talleres, en todos los talleres siempre es importante para nuestra salud, así que me despido, hasta el día martes, feliz fin de semana, pasenlo bonito, cuídense mucho, adiós, chao, chao. Chau.